Hola a todos chicos y chicas Uy, perdón, soy Leo y estamos de nuevo en WatchFrame Me he dado la espalda, no sé por qué se está dando la espalda con Trinity Pero bueno, tampoco es que me represente físicamente, ¿no? Pero bueno, estamos de nuevo aquí con Trinity para continuar los pasos de la actualización que han puesto con el nuevo Santuario Vamos a ver, más o menos, ya nos faltan muy poquitas cosas Como he dicho, no las voy a mostrar todas, voy a mostrar las más relevantes para mí Vale, las más importantes porque hay un montón de bugs que han solucionado Y bueno, para eso lo miráis detenidamente en el launcher que tenéis cuando iniciéis el juego Lo traducís en el Google Traductor y ya está, ¿vale? Yo voy a mostrar más o menos las más importantes Vamos a mostrar, voy a mostrar de hecho los mods más o menos que han cambiado nuevos Que tengo en mente, seguramente Como estoy subiendo en meridiano a cero porque como estoy con velo rojo Hasta que pueda conseguir lo otro, pues me va subiendo en meridiano a cero Mientras siga haciendo misiones para velo rojo Todos son ventajas Entonces, en teoría han puesto cosas muy interesantes Como por ejemplo, si me vengo aquí, ¿vale? Que yo sé que está aquí, seguramente Dios, explota Las habilidades especiales de más De sindicatos, si los encuentro Que infusión de castigo, ¿no? Tiene que decir que ya la tengo A ver si va, por Dios, pónmelo así mejor Aquí, transferencia de escudo y el otro, ¿veis? Tirón madicioso, eh, codicioso Aumento de tirón, añade 100% de probabilidad de tirar enemigos Hacia más Y en teoría he leído, seguramente Que cada tirón te devuelve un 25% de energía Creo No estoy ni seguro, pero tiene pinta Y también Han puesto, por ejemplo Que los mods de... A ver si lo encuentro Tiene que estar aquí, seguramente Ofrendas El de Excalibur No nos desestimando Muy bien A ver ¿Veis? Esto es lo que más o menos decía Dice Aumento del corte fugaz Cada enemigo golpeado durante el corte fugaz Aumenta tu contraataque Cuerpo a cuerpo En cuatro Puntos de daño, me imagino Pero bueno Supuestamente También Si hay aliados Mientras hacemos el corte fugaz Se les restaura 100% de escudo Y se les añade un buffo No me acuerdo Que es exactamente Lo que es Pero bueno Ahí lo tenéis Creo, eh Según lo que decía ahí En el launch Ahora no estoy seguro Si es así O si es otra cosa Pero me parece que sí También por ejemplo Han puesto que El escudo de... De... Ay Dios mío ¿Dónde está? Aquí no estará, ¿verdad? Estará aquí El escudo de Volt Bueno, lo voy a explicar Más o menos así Para que lo sepáis El escudo de Volt Cuando tiramos el 3 Creo La tercera habilidad Hacemos un escudo que Durante un tiempo infinito Prácticamente Si tenemos los modos adecuados Pues no nos ataque Que no se No nos traspasan las balas Entonces Si los aliados Pasan sobre ese escudo Se les restaura Haciendo escudo Es maravilloso O sea Que genio Se le ha ocurrido eso Ahora y no antes Pero bueno Más o menos ¿Vale? Son esas poquitas cosas Y vamos a... Yo quería mostrar Este último vídeo Porque pienso hacer este vídeo Y ya está Para no seguir haciendo 400 millones de vídeos Voy a mostrar más o menos El concle O sea El concle El cefalón La captura de cefalón Es muy, 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 muy divertido Mucho más que antes Los conclaves No sé si los conclaves ¿Lo han quitado? ¿Puede ser que lo hayan quitado? Yo creo que no Es que ni siquiera Lo he mirado Yo creo que no lo han quitado Pero bueno Están ahí O lo mismo, sí, ¿eh? Parece que lo han quitado Los conclaves Menos mal A ver En Europa había uno En Plutón había otro No sé, no los estoy viendo Los conclaves Eran dos espaditas cruzadas Y ahora no los veo Bueno, mejor La verdad Porque eran horribles Era imposible de jugarlos Yo ni siquiera podía ganar Muchos de ellos Porque había gente Que estaba súper OP Y era horrible Entonces Bueno, han cambiado bastante Más o menos Aquí le damos Somos ocho personajes Jugando Los cuatro contra cuatro ¿Vale? Dos equipos Estamos Sol y Luna Igual que en los conclaves normales Y bueno Aquí cambia un poco El equipamiento ¿Vale? No podemos elegir Lo que queramos Por ejemplo Vamos a darle aquí Si le damos aquí Podemos seleccionar Lo que queramos ¿Vale? O sea, nuestro equipamiento Por ejemplo Tenemos máximo, máximo, máximo Estos World Frames Para elegir Bueno, aquí me falta World Prime Que ya lo conseguiré ¿Vale? Tendríamos estos así ¿Vale? Yo me voy a por ejemplo Voy a poner a Mag Prime Mag Prime Adelante Te elijo aquí ¿Vale? Y le vamos a poner Vamos a poner las mejoras ¿Vale? Y después Bueno, voy a mostrar Primero lo que podemos seleccionar Por ejemplo Aquí tenemos las primarias ¿Vale? Yo recomiendo tener algo así como Bratton Prime O Bratton O Boar ¿Vale? Más que cualquier otra ¿Vale? Aunque tenga por ejemplo Es muy raro Porque mira La Alatron Normal Tiene El mismo daño Que la Alatron Prime O sea, ¿por qué? ¿Me explico? Y la Alatron Fantasma Tiene menos daño No tiene sentido Pero bueno Vamos a elegir en este caso La Gracata ¿Vale? Ya veréis por qué ¿Vale? Y de secundaria También elijo Yo diría lo mismo De hecho Si podéis poneros La Dex Furious Al máximo Mejor ¿Vale? Yo voy a elegir en este caso Las extras dobles Porque me gustan Y ya está Y de De Melee Como podéis ver Poquitas también Muy poquito Todo Pero bueno Yo me elegí Las Dakra La Dex Dakra Porque están rotísimas Hasta un punto máximo O sea Es una exageración Lo demasiado buenas que son Pero es que mirad Quiero mostrar una cosa Antes de seguir ¿Vale? Mirad La Dakra normal A ver Un momento Quiero que veáis La brutalidad ¿Eh? Todavía no tengo nivel 24 Me falta modo de daño Por supuesto Como podéis ver Bueno 27 Me faltan 3 niveles Pero mirad Ataque circular 5000 Casi 500 Y me faltan Para poder ponerle un mod De seguramente Estado Imaginar Lo que va a ser eso Bueno Como puede ver Está rotísima Entonces vamos a poner Las Dex Las Dex Dakra ¿Vale? Y bueno Vamos a mostrar más o menos Como funcionarían los mods Aquí también han cambiado los mods No podemos poner cualquier mod Como podéis ver Tenemos estos mods Y ya está O sea No hay más No hay más Seguramente A lo mejor Acabarán añadiendo En un futuro En el siguiente actualización Acabarán añadiendo mods Y warframes Dependiendo de Cómo los quieran elegir ¿Vale? Entonces A tener en cuenta No podemos poner tampoco Ningún mod de aura Hasta por ahora Como veis No podemos poner en nada Pero bueno Ahí está ¿Vale? Vamos a ponernos acróbata Eh no aquí no Aquí Vamos a poner todos los mods Que podamos Porque sí Aviador Para cuando saltemos Nos protegemos Descanso rápido Esto Eh Pies seguros Voltereta Y la habitación Más ¿Vale? Como veis Encaja bastante bien Con todos los puntos Me faltaría un mod Pero bueno Los tengo todos ya Así que Ya está ¿Vale? Más o menos Como veis Tampoco podemos subir Nuestra vida Y nuestro escudo Ni nuestra armadura Nada No podemos subir nada Así que Es una cosa a tener en cuenta Y bueno Con las armas Paso lo mismo Como veis Tenemos muy poquitos mods De hecho yo no tengo Casi mejorados Los mods estos Porque he dicho ¿Para qué? O sea Hay cosas que sí Por ejemplo El estabilizador Sí sería muy útil Por ejemplo Con este tipo de armas Que tengo ahora Pero bueno Y el cargador deformado también Pero teniendo en cuenta Que la Dakra Tiene un cargador Súbitamente grande Pues bueno No hay críticos Como podéis ver Si yo me vengo aquí No hay críticos Tenemos un multiplicador Si le damos en la cabeza ¿Por qué no? ¿Verdad? Y ya está Básicamente Tenemos un daño base No es ni daño No existen los daños elementales No existen los daños físicos ¿Vale? No hay estado Así que Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor que antes También Hay que tener mucha suerte Así que Vamos a ponerlo todo Así Manos rápidas También Y estabilizador También Todo Así Perfecto ¿Vale? Y en secundaria Pues más o menos Lo mismo ¿Vale? Son un poquito Osmod Bueno aquí Un poquito más Como podéis ver Y bueno Más o menos Vamos a ponerlo Para mostrarlo El nivel A ver Manos firmes Esto es muy útil Con las Cestras Porque Como sabéis Tiene un disparo Un poco raro Pero a medida que va aumentando El disparo Se va yendo de la mirilla O sea que tenéis Cuidadete Ojo de caña Lo tiene Peine vacío Venga También Todo para acá Suprimer Ya lo tenemos puesto Desliz cargador No lo tenemos puesto Se lo vamos a poner al máximo Y ya Perfecto Como veis 140 de cargador Y ya Y bueno Las dekra La dax dekra O sea Dex dakra Dios mío ¿Por qué tiene un número tan difícil? Ya las tenía puestas Con los nuevos mods No, no lo tenía puesto No tenemos ningún mod De hecho de daño Solamente tenemos Tigre remolinado Y ya está Me gustaría que pusieran Skoliak Básicamente porque tiene Una velocidad infernal Pero bueno Ya algún día lo pondré ¿Vale? Vamos a meternos A una misión Si puedo Y Veramos Qué pasa ¿Vale? Voy entrando Porque estoy en En el Servidor de Sudamérica Así que Voy a ver Le damos aquí ¿Vale? Le damos a aceptar Nos busca un escuadrón Como no hay nadie Pues obviamente Vamos a tener que buscar En otro sitio Voy a cambiarme A Europa También es que es de mañana Así que a lo mejor No What? Momento Opción Ha creado Ni siquiera me he dado cuenta De lo que he le dado Vale Vamos a juego Vamos aquí Confirmar Y ya Había gente que me decía Que era trampa Hacer eso Como diciendo ¿Por qué es trampa? O sea No tiene puñetero sentido Pero vale A ver si me encuentra alguien Me gustaría encontrar a alguien La verdad Porque así podría mostraroslo Es bastante interesante Es muy divertido Lo único que tenemos que hacer En la misión Parece que si hemos entrado Lo que tenemos que hacer Es coger una bandera Bueno no sé si conocer El juego de la bandera O del pañuelo Es más o menos parecido Tenemos que coger Un fragmento Del equipo contrincante Contrincante O rival Y llevar nuestra base Y ya está Y evitar Que se lleven el nuestro Tan fácil como eso Así que Vamos a ver como vamos Esta vez con mag Las habilidades Vienen de por si Predefinidas Como ven No le podemos poner Ningún tipo de eficiencia Así que van a costar Muchísimo De energía Las habilidades Así que Tened en cuenta Hay habilidad Hay energía Y salud repartida Por el mapa Hay diferentes mapas Yo he jugado a tres Uno que era en la nieve Si no recuerdo mal El típico que aparecía En los vídeos Del canal de Warframe Y uno orokin Así que A ver si entramos Creo que voy a tener que cortar Porque como siempre me pasa Mientras estoy grabando Y aparece esta captura De la nave Se ralentiza mucho Así que voy a cortar Y cuando empiece la misión Vuelve Así que hasta Vale parece que ya estamos llegando Ha sido casi instantáneo Bueno aquí estamos en el mapa What? Se ha quedado en negro ¿Por qué? Voy a tener que cerrar el juego ¿Verdad? Voy a tener que cerrar el juego Esperemos un segundo A ver Tengamos No Se ha quedado total Completamente Oh Dios No lo estoy viendo Pero los números se multiplican Dios Dios Ahora sí Vale ya Ya hemos llegado Vale inciendo ronda Pero me puedo mover o no No me puedo mover Estoy Bueno nada Voy saliendo de nueva misión Y vuelvo a entrar Así que hasta ahora Vale Ahora parece que si He tenido que cerrar el juego Vamos allá Vamos 4-1 Parece Me parece que el indicador De la izquierda Siempre somos nosotros Vale Hay que tener en cuenta Dios Me ha destruido El puñetero Excalibur Con la ulti Madre mía ¿Veis? Como ahora podéis ver Que va Va con el Con el Cephalon ¿Vale? Vamos a ver Si podemos pillar algo Rápidamente Vamos a irnos a su base Que es esta Dios Que baliza van a dar Porque no tengo energía Ti-ti-ri-ti Ti-ti-ri Ti-ri-ri Oh Dios ¿En serio? Vaya pero ¿Cuántos son? 12 contra 1 O contra 2 Que asco En serio Tardamos un poquito Como veis Tenemos un tiempo De penalización Ahora aquí tenemos Munición Lo podéis ver Vamos a ver Si podemos Subirnos Dios Son inmortales A ver No sé dónde se esconde La verdad Y con este tipo De gente No me gusta jugar Porque siempre pierdes Siempre Pierdes No tengo energía Os dais cuenta La verdad Ahí está Dale Daniel Dale caña Mag Estamos rotando Mag Vamos allá Energy for me No sé A lo mejor no somos 4 contra 4 Yo no lo sé Tío Porque siempre tiene Tanta energía Este hombre Que le pasa Tiene eficiencia Bueno hemos ganado Igualmente No he hecho nada Pero ha estado bien Mirad que ridículo O sea 4 muertes No puede hacer nada Y este Que tiene Es una máquina Porque voy a 19 Maldito Excalibur Y su habilidad Súpermente fuerte Lole Dices Pues sí Pues sí Lloro Lloras de qué Pero si hemos ganado Voy a llorar Vale Vamos a ver Como veis No sé cómo consiguen Esta skin En serio Pero es una skin La nave esta Me parece muy extraño Vamos a cortar La grabación de esto Porque seguramente Se parará Entonces voy a cortar Y vuelvo a entrar Para que veáis Cómo continúa la misión Son varias partes Vale Como decía Son varias partes Pero bueno Ahora sí Ya estamos aquí Y te dan puntos Creo que al acabar Espero que sí Bueno aquí estamos En el mapa oro Que mirad que chulo Cómo mueve la verdad O sea Es increíble No Si te caes Te mata El escudo no se recarga Lo digo ya Ni la vía tampoco Aquí va uno Con nuestros QDT O sea Con nuestros Cepalón Dios Perfecto Uy Qué susto más dao Tiritiri Cojo ahí Eh No lo he cogido Me está mintiendo A la cara Tiritiri Bueno Ah Pues sí se recarga Mirad Sí se recarga Venga Vamos a poner uno aquí For free Eh No lo he cogido What Oh Parece que vamos cambiando de equipo Salatoriamente Ahora sí Como veis Habla O sea Mola un montón Ya está Hemos llegado No tengo que ponerlo Por aquí ¿No? ¿Dónde tengo que ponerlo? La primera vez que cojo uno Por cierto No entiendo nada Yo creía sinceramente que teníamos que traerlo aquí Pero ya veo Que no ¿Cómo lo suelto? No entiendo ¿Dónde lo tengo que poner? Debería haber visto el tutorial Bueno no pasa nada Vamos a intentar Defender mejor En este caso Quiero ver Quiero ver dónde lo pone Vale Ahí está Asesino No tiene sentido Lo que dije Vale Vamos a coger energía Total Podemos subir rapidísimo No Me maté Con morir No sé cómo funciona Tengo nada más mínima idea Vale O sea Sé que hay que coger Como veis Es aparato ahí Pero por lo demás Nada Ni idea Voy a coger la energía ¿Por qué tarda tanto en coger la energía? Debería Eso es un Error bastante grave Debería coger instantáneamente ¿What? Vámonos ¡Ey! 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 ¿Qué te he visto? ¡Colego! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Dios! ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Oh! ¡Ya una rabia histérica! Coelas de X-Furie Están rotísimas O sea Dios ¿Y eso qué es? Vale Vamos a coger más Quiero hacer la ulti Y destruir cabezas ¡Ey! ¿Por qué no puedo cogerlo? Ahora sí Podemos hacer la segunda habilidad Nos recarga hasta 300 de escudo Gratis ¡Dios! ¡Qué mal! Tendría que haber hecho algo ¡Bien! ¡Vamos a ganar de nuevo! No sé ni qué estamos haciendo Pero vamos a ganar Porque estamos broken Vale, adiós Yo si hago el segundo poder Mis compis Recién ¡Hala! ¡Hasta luego! Como veis Vamos a quedarnos aquí Yo es que no sé ¿Qué tengo que hacer con esta porquería? ¡Uy! Es que no lo pone ¡Ah! Pues sí Tienes que darle a la X ¡Ah! Perfecto Vamos a hacer la ulti Venga, va Victoria ¡No! Quería ser la ulti Y nos han dado puntos, eh Parece ¿Cómo veis? Falta una No sé cómo funciona bien esto Pero nos tienen que dar los puntos Como para poder ¡Bien! Tres asignatos fueron muertas ¡Bien! Un 3-4, eh Debería ser como LOL Que la gente que abandonara Fueran Un poquito ¿Cómo se dice la palabra esto? ¡Baneadas! Bueno, ¿cómo veis? Vamos a ver si termina aquí O continúa No sé cuántas veces hay que seguir peleando Voy a cortar de nuevo Y si hay que seguir Pues seguimos, ¿vale? Así que hasta ahora Vale, ya estamos aquí de nuevo Vamos a ver si podemos cambiar El equipamiento No Vale, estamos en el equipo Luna Vale Gaze Digo, Gaze Gaze, en serio Me he confundido Ay, Dios mío Venga, vámonos ¿Vamos a moverme? Gracias Vale, van por allí Yo voy por aquí Siempre la gente va por fuera Teniendo en cuenta Que este es el camino más rápido Cogemos Y nos vamos 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 Un punto para nosotros Ponlo o qué ¿En serio? ¿En serio? No la ha puesto La habéis visto que no la ha puesto La habéis visto que no la ha puesto Así asqueroso O sea, repugnante Venga, una Y la otra también Para mí y todo Es asco de juego En serio No me lo han explicado Tendría que haber visto el tutorial También, es cierto Pero bueno Es un asco O sea, ¿por qué? ¿Por qué todos son primes? O sea, eso es obvio, ¿no? Me gustan más los primes Que los normales Venga, va ¡No me mato! Uf, menos mal Esta pequeña plataforma de piedra Dios Qué asco Con el Frost Te congela ahí Con una potencia Inhumana Es curioso Porque Mag Debería tirarte al suelo Con la primera batida Pero no lo hace O sea Frost te congela ¿Vale? Frost sí te congela Pero los otros No ¿En serio? ¿What? Claro que tiene Muchísima armadura también ¿Qué hablas de trampas? ¿Qué hablas de trampas? Eres tonto O sea, eres What the fuck Ay, mira, ¿no? Está rotísimo el Frost Debería haberme puesto el Frost Lo mismo, ¿eh? Está roto el Frost este, ¿eh? Oh my god Yo soy con las extras A ver qué podemos hacer Lo que pasa es que me da muchísimo Muchísimo Pero que muchísimo miedo Porque te encuentras y te mata el Frost Es inmortal ¿Se pueden hacer trampas en este juego? Porque he visto que dice la gente De trampas Y ya Hola Vámonos Hola Dios, como les esquivo, ¿no? My god Vale Vamos a cambiar Que esta tiene más cadencia No sé dónde está Pero bueno ¿Por qué está croma en este juego? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar croma? Y no Trinity Es como esas pequeñas cosas ¿Qué te pasa? No, no, no Vámonos, compis Dios, me ha tirado una patada Dios, como Qué rapidez de No Me suiciden Adiós Ha sido bonito O sea, es muy divertido El juego Tenemos tiempo Como podéis ver también Súper difícil Tengo que coger mucha energía A ser la ultimate Descacho Eh, 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 eh Eh A mí no me veis trampas, eh Que yo Había cogido Perfectamente Vámonos Dios, ¿en serio? ¿Para qué me sirve la recarga de escudos Si no se recarga nunca? Ay, Dios Qué baliza Podría ganar perfectamente Pero no lo están haciendo, eh Hola A ver Yo no sé cómo puede ser que tenga la gente tanta habilidad Con T Habilidad Aquí tiene que haber energía Vale Esperamos un poquito No pasa nada Quiero coger y hacer la ultimate A ver cuánto daño quita esto Adiós Adiós De nuevo, adiós A ver Tenemos 75 Venga, va La última Voy a coger esto también Así tenemos más Como tenemos 150 de capacidad Bueno No tenemos Sería que sí Coger esto Adiós Adiós Rápido No, no he llegado Qué mal Ay, qué guay Vale, no pasa nada O sea, me ha encantado Ay, que estaba a punto Dios Tío, ¿me equipo dónde está? ¿Soy solo yo? Porque me da bastante asco Dios, con el bastón Bueno Te revienta Dios, es muy pesado Muy, muy, muy pesado Estás ahí todavía Ahí, por pesado Por maldito Maldito Ahí, ya Basta ¿Ves? Bueno, pues nada Vale, adiós Madre mía No hay energía por ningún sitio Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero Estaba golpeando con la espada No sé si lo habéis escuchado Yo creo que se ha escuchado Muy, muy bien Pero vale No quita nada, ¿eh? Tengo que bailar más frost Adiós ¡Chan, chan! Vámonos Rápidamente, así A la ninja Eh, eh, eh Chac Chac Adiós ¿Veis? ¿Lo veis? ¿Cómo puede ser? Es imposible con el movimiento que tengo Velocidad reactor 200 millones ¿Cómo? Es imposible Eso es que hay muchísimo lag, ¿eh? Este hombre va 200 veces más rápido que nosotros Lo dais cuenta, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Habéis visto que hay lag O sea, increíble No soy yo Que con este Como sabéis esto es un ¿Cómo puede ser tan rápida la gente? O sea, no tiene sentido Y me he caído Encima en la piedra Y me ha matado Pero bueno Vale, venga Voy a defender aquí Como si Se nos fuera la vida Voy a venir Frost Otra vez Uy, Dios Te he visto Ay, un momentillo ¿Vale, chicos? Vale, ya está Bueno, una pequeña Pequeña Nada Ya A ver Dios, es que el tío Este es súper rápido El Frost Descaf ¿Está por aquí? ¿Por dónde está el Frost? Por aquí Lo veis, ¿verdad? Está allí ¿Lo veis? Es imposible O sea, no tiene sentido Y lo ha vuelto a robar Perfecto Vamos a intentar robarnos Dos armas Deja de coger energía Ya Ya es algo útil Por tu vida Son Cephalon Take him Rápido ¡Hola! ¡No! Vale ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Por qué está tan rota la Tom Prime? ¿Por qué está tan rota? Adiós Pringada Que si vamos a perder Está claro Si es que nadie hace nada ¿Vos dais cuenta, verdad? Que es horrible Sigue siendo horrible, ¿eh? ¿Por qué? Porque los servidores son una caca Basta ya ¡Rino! Bueno, por lo menos me lo lleva Conmigo Y la gente aquí Vamos a coger energía Sería de mucho si no hacemos nada Porque viene Frost y nos destruye con Alatron Pero ¿Por qué? ¿Dónde apunta este hombre? Perfecto ¿Reembolso de qué? No entiendo nada Ay, Dios mío Mira, que quiero acabar esto ya Por Dios, que acaben Nos hemos perdido Ya está claro Que hemos perdido Vamos a cambiar la festra Se ponen allí A los francotiradores Que sustito Con la energía Para mí A ver si podemos coger esta Vale, vamos a coger esta allí Y al que se nos acerque Adiós Vale Si no me vas a dar Flat ¿Por qué? ¿Veis el que tarda demasiado En cogerlo? Pero muchísimo No demasiado ¿Ves que no les hace nada? No les hace nada No tiene sentido ¿Para qué me sirve tirón codicioso Si no les hace nada? Codicioso ¿Para qué me sirve tirón Si no les hace absolutamente nada? O sea, no tiene sentido No tenéis cuenta, ¿verdad? Es horrible Mira este Ese es el juego de Frost, ¿eh? Quedarse ahí escondido A lo camper Asqueroso Repugnante Odioso Horrible Si hemos perdido Si el que se lo lleva Es el otro Gracias, ¿eh? Dos horas después Pero bueno, gracias Es un punto a tener en cuenta Y el escudo este Cuando explota Estalla Implosiona Algo Voy a coger un montón de energía Venga Que horrible, ¿eh? Yo creía que iba mucho más Mucho más justo Pero veo que no Veo que no Voy a coger vida Está por ahí Voy a coger esto también Porque no lo coge nadie Y... Menos mal Vale ¿No sube 20? ¿25? ¿Por qué? Los vas a morir Maldito Frost Adiós Frost Muy bonito lo tuyo Adiós ¿No? ¿What? ¿Se ha escapado? ¿Cómo? Es muy injusto, ¿eh? Pero vale A ver, vamos a intentar coger lo que hay aquí Tenemos dos tirones, ¿eh? A ver si podemos tener tres Cómo un poquito más de vida No lo he cogido, obviamente Porque tardan 200 años Sin cogerlo Adiós Frost Esa es la técnica con esta mujer, ¿eh? Y bueno, más o menos Yo creo que ha quedado más o menos claro, chicos Cómo funciona este Es horrible Aún sigue siendo horrible Mirad, 15 asesinatos, yo No tiene puñetero sentido Y el otro 39 Pero bueno, espero que os haya gustado el video, chicos Voy a salir Porque no voy a seguir jugando esta cosa Porque es horrible Sobre todo con este maldito lag que tiene este hombre O sea, no es lag de la partida Sino que él Como es el servidor Seguramente será el anfitrión El anfitrión de la partida Lo que ocurre Es que va mucho más adelantado que nosotros Muchas veces ocurre así en partidas Como sabréis A mí me ha ocurrido muchas veces A ver, ¿qué pasa? ¿Podemos hacer una más? Pero si es que no me das punto No me das nada ¡Qué asco de partida! Vamos a hacer un... Bueno, voy a salir y ya está Me da igual Da igual Salimos Y ya Así que nada más Más o menos esto Es más o menos la actualización nueva Como habéis visto Muy divertida toda la actualización Han puesto muchas cosas Han quitado otras No me dan puntos No sé por qué no me dan puntos Pero vale A lo mejor es que tengo que llevar puesto el sello Que no sé si tendrá un sello específico Pero bueno Espero que añadan pronto a Trinity Porque así voy con el enlace Y no me puedan matar Que es lo mejor de Trinity Y sobre todo con bendiciones Y curamos a nuestros compis Aunque gastan un montón de energía Así que bueno Esto ha sido la actualización Espero que os haya gustado Por favor regaladme un like Si queréis Y si no, no pasa nada Si queréis suscribir a mi canal Como sabéis Luna y micro Si bien es vídeo de Warframe Martes y jueves Vídeo del Dio Slane Pero bueno Este vídeo espero subirlo el martes Para que ya no haya más vídeos relacionados con esto Como he dicho antes Y como dije al principio En el vídeo del viernes Hay muchísimas cosas Que no voy a poder mostrar Porque son demasiadas cosas Han solucionado un montón de bugs De muchas cosas Así que bueno Eso lo podéis ver también En la página de Warframe Como sabéis O en su defecto En el launcher Nos ponen una pestañita Todas las cosas que han puesto Nuevas en la actualización Así que Pues eso es lo que he dicho Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima